Todo está en discusión porque no hay nada más estafador que la opinión de la gran prensa norteamericana. Son las mismas leyes para internet que las que rigen para New York Times, para Washington Post, para las grandes revistas, las televisoras norteamericanas. Es que lo que está en vigencia es el signo opuesto en todos esos grandes medios. Y ahí algún refugio contra ellos es precisamente la libre circulación de ideas por internet. Pero la libertad de expresión se encuentra en su peor momento de la historia mundial porque con sofisticadísimas propuestas tecnológicas meten mentiras pero mienten más que respiran. Los dueños de esa gente, los dueños de esas plataformas y de la propia internet. Es un poco complicado esto de pronunciarse sobre un fenómeno comunicacional como internet que agrupa miles de millones de personas y por lo tanto miles de millones de intereses diversos, distintos y muchos de ellos antagónicos. ¿Qué tiene que ver los intereses de esa Casa Blanca llena de tramposos con, por ejemplo, lo que opina cualquier periódico de gente más o menos honesta que diga las cosas que dicen sobre este señor que está ahí en la presidencia y que se pierde en su propia oficina? O sea, ¿qué es lo que hay allí? No sé, porque esto es igual que lo que había antes. Lo que había antes era una porquería. Y entonces, si lo cambian ¿para qué? ¿Puedo ponerlo peor? Bueno, hay que esperar que lo pongan peor para poder juzgar. Yo no he visto país que sea más contrario a las libertades que los propios Estados Unidos. siendo que su postulado es el de la libertad. Sí, aquí hay libertades para decir muchas cosas siempre y cuando se conserve en la línea general de lo que es tolerable. Pero aquí se han hecho emboscadas contra la libertad de expresión descomunales. Aquí se han torcido la voluntad electoral de la gente. Aquí ha habido estafas electorales. Aquí ha habido guerras sanguinarias. Homicidios de toda clase. Aquí ha habido ocultación de derechos. Ha habido constreñimiento de derechos humanos. Aquí ha habido estafas en tantas publicidades y en tantas ofertas culturales demencialmente opuestas al interés general y sin embargo siguen con esto de que son el país más libre del mundo. Libre, qué sé yo, no sé. Puedo poner algún ejemplo que me equivocaré seguramente porque ese país que yo señale va a tener también otro tipo de constreñimiento de la libertad de expresión. Estos son temas que hay que darlos abiertos. Nosotros no somos garantía de nada ni propagandistas de nadie. Nosotros creemos en la libertad colectiva y lograr la libertad colectiva si bien efectivamente Estados Unidos por su historia es el país donde más avanzaron los derechos individuales hay naciones europeas más libres que los de Estados Unidos. Siempre y cuando no transgreda algunos límites. Ahora, ¿cuáles son esos límites? De un país como Dinamarca como, no sé, Holanda, Holanda, Suecia, Noruega. Mira, hay en la tradición protestante, por ejemplo, de culturas protestantes, hay toda clase de vejámenes contra los países llamados católicos y toda clase de falsificaciones históricas. A ver, ¿cuándo la verdad cubre el enjuiciamiento histórico de lo que son los intereses de cada cual? Porque yo no he visto mayores acorralamientos teóricos, políticos, ideológicos que lo que se le ha hecho a España, por ejemplo. Y España, hay una leyenda negra contra España que sigue, digamos, campante a nivel mundial. ¿Y quién descubre todo eso y quién derrumba todos esos postulados de la pestilente leyenda negra protestante contra los católicos? Te lo dicen y no tiene arte ni parte en esto. Y esencialmente constato por la lectura que uno ha hecho de que estamos ante las estafas. La estafa mayor de todas las estafas es pretender que ahora hay un mundo libre que es fiel a la libertad de expresión. Eso es el busto, esa vaina. Es el busto. Niveles de libertad sí los hay. Por supuesto que hay mayores niveles de libertad en Estados Unidos que en Venezuela. Pero eso ya es abusar de lo que puede estirarse la cuerda. Podríamos decir que Estados Unidos con Holanda y con Bélgica, etcétera, pueden encabezar las libertades y entre los últimos países estaría Venezuela. Pero acabo de nombrar por ejemplo Bélgica. Bélgica fue una monarquía que destrozó al pueblo congoleño, por ejemplo. Hizo genocidios porque eso era propiedad privada del rey Leopoldo. Estoy hablando por supuesto de épocas pasadas. ¿Y quién garantiza que ahora los derechos de los europeos y de los y de los belgas estén garantizados todavía con la herencia física, visible y genética de esa misma monarquía que antes reventó derechos básicos a la vida, a las libertades de pueblos enteros de África? Entonces, por ejemplo, para tomarte un caso al azar, lo del acuerdo que acaba de hacer Sánchez, el pirata este que dirige España, del Partido Socialista, acaba de firmar un acuerdo con Marruecos de que le da el dominio de Marruecos, considera legal el dominio de Marruecos sobre el Sahara español, el llamado Sahara español. Había que empezar a preguntarse ¿y cuándo es que hubo un Sahara español? O sea, una parte del desierto del Sahara era español y con qué derecho era español. Bueno, está bien, salieron de ahí o lo sacó el rey Hassan de Marruecos, aprovechando que Franco estaba muriéndose, entonces lanzó una gigantesca movilización, se llamó la Marcha Verde y ocuparon aquello. Pequeño problema, los Sahauríes, que son los habitantes originales de esa ex-colonia ¿cómo se llama? española, quieren esa autodeterminación y la independencia, no quieren ninguna alección a Marruecos y ¿qué más? Bueno, que los que también quieren eso son los arelinos, que son aliados del Frente Sahaurí. Usted, vean, usted curungue por algún lado, usted va a conseguir que hay problemas no resueltos de las libertades políticas de la gente, de los derechos pisoteados, nombre en algún país, en Francia, por ejemplo, en este momento, tenido por la nación más libre del mundo, en muchas cosas, acaban de reelegir a un tipo, el tal Macron este, que según la señora Marine Le Pen, es un estafador completo, estafador en todos los frentes, y entonces, ¿a quién le creemos? a Marine Le Pen o al presidente, bueno, la gente resolvió que era Macron el presidente, bueno, si no puede seguir creyendo que Macron es un estafador de la fe pública, estos son todos juicios relativos, y así debemos acostumbrarnos a ver todo, ¿qué opina fulano? Depende de qué y para qué opina lo que opina, porque generalmente son opiniones interesadas que llevan agua al molino de tal o cual concepción de la historia, de los intereses económicos, lo que sea, bueno, y de eso tenemos un posgrado a los venezolanos, ¿cuándo sirvió para dar una opinión del gobierno de Venezuela que no sea para embarrarla, para reventar la verdad? Y es que antes era distinto, no, la cuarta mentían tanto como el chavismo, solo que más bien alineados en este tipo de hipocresía general sobre la opinión pública y la libertad de prensa, a ver, ¿cuándo el periódico El Nacional dejó de mentir? Nunca, fue siempre un diario muy mentiroso, propiedad de una familia caraqueña, encumbrada en estos exquisitos progres, eran izquierdosos hasta la conveniencia y entonces, bueno, eligieron el chavismo en el poder, ellos, ese periódico El Nacional, entonces el gobierno les dio una perseguía, eso hace El Nacional un periódico creíble, un luchador eficiente contra la verdad, no chico, es otra etapa de la maquinaria de mentir que era El Nacional, antes mintió a favor de los del partido de la cuarta república y ahora miente a favor de los mismos partidos pero ya en retroceso y arrinconado y los chavistas sacan el pellejo y lo exhiben al sol, bueno, no hay ninguna garantía de que El Nacional diga ahora la verdad, por ejemplo, desde la llamada de migración, me refiero a ese periódico, me refiero a que lo conocemos todos, los venezolanos, desde ese periódico se han lavado las alternativas de la MUD y las perspectivas de Guaidó, o sea, es un periódico al servicio de Guaidó, a veces lo critica cuando se le pasa la mano en la escupidez, pero ahí está de todas maneras la operación del gobierno provisional y todo y el tal Miguel Enrique Otero siempre anda metido en las operaciones que desde el Conti Club de Caracas la migración madrileña al lado de los bolichicos etcétera han montado a ver, quién descubre cuál es la verdad del Nacional cuáles son las verdades que nos proponen y cuáles son las mentiras verdades y mentiras Dios mío las mentiras son muchísimo más entonces yo no creo en estas imparcialidades de la prensa menos aún de Internet donde hay 18 mil millones de personas que pudieron haber accedido en algún momento a usufructura alguna ventaja de ellos y donde todos tienen interés contrapuesto y distinto de manera que opinar sobre una cosa tan compleja sobre la verdad de Internet pero cuál es la verdad no hay tal verdad es una vaina y amorfa masiva y multipropósito de infinidad de intereses que chocan y se complementan y vuelven a pelear y que bueno ahí está uno en el medio usufructuando los requisitos de libertad que pueden aún quedar y a lo mejor hay más en el futuro a lo mejor hay menos y ya jugaremos en su momento y ya jugaremos y ya jugaremos y ya jugaremos